Hemos querido crear una figura nueva y es esta aportación de 400 euros que, vuelvo a decir, hay que solicitar, hay que acercarse a una página web y darse de alta. Y te van a pedir un certificado de identidad digital, que lo da gratuitamente la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Hay hasta el 15 de octubre para pedirlo, pero luego habrá todo un año para disfrutar de él. ¿Y cuántos jóvenes podrán disfrutar de este bono cultural? Medio millón, que se dice pronto. Ahí me dicen, ¿habéis tardado en ponerlo en marcha? Sí, pero es que no era fácil, no era fácil. Chicos y chicas que nacieron en 2004, que a ellos sobre todo me dirijo. Por favor, aprovecharlo. Esto tendrá una repercusión importante, esperamos, entre los jóvenes, pero también en el sector de la cultura, que sufrió mucho en la pandemia. Nos vimos obligados a cerrar, a reducir aforos, a aplazar proyectos. Y yo creo que es hora que también la sociedad les diga a los creadores y las creadoras, gracias. Creemos en vosotros y en vosotras. Vamos a defender vuestros derechos y vamos a promover que cada vez más gente se acerque a vuestras creaciones y las haga suyas. ¿Cómo funcionará esto? Bueno, es una tarjeta prepago. Mastercard, pero cultural. Se podrá llevar en el móvil y probablemente la mayoría de los jóvenes prefieran hacerlo así. Pero quien prefiera tener la física también podrá tenerla. Hay que pedirla, hay que usarla, hay que disfrutarla, hay que ser feliz y hacer feliz.